Mi comay Juana María, mi comay Juana María, quizás no lo sabe usted. Mi comay Juana María, mi comay Juana María, quizás no lo sabe usted. Mi nieta Francisca Antonia, mi nieta Francisca Antonia, a medianoche se fue. ¿Y con quién se fue mi comay? ¿Y con quién se fue mi comay? Según con el negro pacho caramba, el hijo de verdadero. Según con el negro pacho caramba, el hijo de verdadero. A muchachas sin cabeza, a muchachas sin cabeza, esa nietita dice. Cuando están enamorados mi comay, no ven lo que van a hacer. Cuando están enamorados mi comay, no ven lo que van a hacer. No ven lo que van a hacer. No ven lo que van a hacer. Mi comay Juana María, mi comay Juana María, no veo pa' dónde coger. Mi comay Juana María, mi comay Juana María, no veo pa' dónde coger. Por culpa de ese demonio, por culpa de ese demonio, abrazo a lista que ve. No le gusta trabajar en mi comay, no le gusta trabajar en mi comay, como la irá a mantener. No le gusta trabajar en mi comay, como la irá a mantener. A muchachas tan traviesas, a muchachas sin cabeza, esa nietita dice. Cuando están enamorados mi comay, no ven lo que van a hacer. Cuando están enamorados mi comay, no ven lo que van a hacer. No ven lo que van a hacer. No ven lo que van a hacer. Mi comay Juana María, mi comay Juana María, no veo pa' dónde coger. Mi comay Juana María, mi comay Juana María, no veo pa' dónde coger. Por culpa de ese demonio, por culpa de ese demonio, ahora solita se ve. Y tan flojo que es el diablo, y tan flojo que es el diablo, no le gusta trabajar en mi comay como la ira a mantener. No le gusta trabajar en mi comay como la ira a mantener. A muchacha sin cabeza, a muchacha sin cabeza, esa es mi hija de usted. Cuando están enamorados mi comay, no ven lo que van a hacer. Gracias. 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 Gracias.